El 14 de febrero es el día del amor y la amistad, pero para los bolivianos ese día es más triste porque se recuerda cuando el ejército de Chile ocupó el litoral de Antofagasta, provocando el inicio de la guerra del pacífico, donde Bolivia terminaría perdiendo su salida al mar. Durante esta guerra se dieron varias campañas militares, pero la primera fue la ocupación de Antofagasta en 1879. Es por eso que en este video veremos sobre cómo fue esta ocupación militar, qué combates se dieron y las consecuencias que trajo. No olvides suscribirte al canal si te gusta el contenido, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video y sin nada más que decir comencemos. Para entender bien veamos en un rápido resumen los antecedentes. Desde 1874 Bolivia y Chile habían firmado un tratado de límites donde se fijaba la línea fronteriza entre ambos países en el paralelo 24. Bolivia se comprometía a no aumentar durante 25 años los derechos de exportación sobre los minerales explotados en el territorio situado entre los paralelos 23 y 24. El incumplimiento de esta última se dio en 1879 y fue uno de los detonantes de la guerra del pacífico. Y es que el presidente de Bolivia Hilarion Daza enfrentaba problemas en Bolivia, había pobreza, poco desarrollo en el país, el ejército estaba poco equipado, habían enfrentado una grave sequía y Bolivia no contaba con barcos de guerra. Tras el aumento de impuesto de 10 centavos por 100 kilogramos exportado a la compañía de salitres y de ferrocarriles de Antofagasta, se rompió el tratado, donde no se debió aumentar los impuestos a empresas chilenas. El gobierno de Chile se negó a pagar y tras un año de fracasados intentos de solución, el gobierno boliviano confiscó los bienes de la compañía y los puso a remate para el 14 de febrero de 1879. Al conocer esta medida, el 11 de febrero, el gobierno chileno consideró terminadas las negociaciones y roto el tratado limítrofe, ordenando ese mismo día desde Valparaíso la ocupación de los territorios al sur del paralelo 23, cuyos derechos Chile había renunciado en los tratados de 1866 y 1874 a cambio de ciertos derechos económicos, pero como Bolivia incumplió el tratado, Chile volvía a reclamar esos territorios en disputa. Aunque Perú trató de ser mediador para solucionar el conflicto, no se llegó a nada. El 14 de febrero de 1879, a las 6.10 de la mañana, llegaron Antofagasta, los buques chilenos, el Cochrane y el O'Higgins, sumándose al blindado blanco encalada. A las 7.40 se desprendió del Cochrane, una lancha que llevó al capitán José Manuel Borgoño, en calidad de parlamento ante las autoridades bolivianas. En esta fotografía vemos tropas chilenas, compañías de artillería de marina y el batallón número 3 de línea, formados en columnas en la plaza Colón tras el desembarco. De hecho, cuando los chilenos ocuparon la ciudad, la población gritaba, ¡Viva Chile! y estaban felices, ya que la mayoría de las personas que vivían ahí eran chilenos. El desembarco en Antofagasta se desarrolló sin contratiempos. Las tropas bolivianas permanecieron en el local de la prefectura del departamento de Covija. El inicio de los combates entre chilenos contra bolivianos. Las órdenes dadas al general Sotomayor eran la ocupación de los territorios comprendidos entre los paralelos 23 y 24. Tenía que ser pacífica, dando a las autoridades bolivianas todas las facilidades para abandonar la zona. La guarnición de Bolivia de 35 a 40 hombres se retiró a Covija. Ese mismo día se ocupó también mejillones por tropas chilenas llegadas desde la Corvette O'Higgins. Inmediatamente se envió desde Antofagasta al capitán Francisco Carballo, con 70 artilleros de marina, a ocupar Salar del Carmen y Caracoles. Entre las primeras medidas tomadas por la nueva administración, estuvo la creación de cuatro batallones de 600 hombres cada uno, en las localidades de Antofagasta, Carmen Alto y Caracoles. Se debe tener presente que Bolivia declaró la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879. Se trató de llegar a una solución, pero al final no se llegó a nada tampoco. El 21 de marzo fueron desembarcadas fuerzas chilenas desde el Cochran, comandados por Enrique Simpson, que ocuparon Covija. Desde la pequeña ciudad de Caracoles salió el 20 de marzo, un destacamento de 600 hombres para ocupar Calama. Tras dos días de marcha sin suficiente agua, en la madrugada del 23 de marzo, llegaron al río Loa, donde ocurrió el combate de Calama, donde se enfrentaron 544 soldados chilenos, con dos piezas de artillería contra 135 soldados y civiles bolivianos, que terminó en victoria chilena. El resultado fue de dos muertos, tres heridos y cuatro prisioneros por parte de Bolivia, donde murió el recordado héroe boliviano Eduardo Avaroa. Las tropas chilenas perdieron 7 hombres y 6 heridos. Durante los siguientes meses, el territorio de Antofagasta estuvo bajo poder chileno, se enviaron tropas de refuerzo, pero todo cambió cuando Chile descubrió que Perú y Bolivia tenían un tratado de alianza contra ellos, lo que provocó la declaración de guerra, iniciando así la Guerra del Pacífico. Mientras que Chile tenía ocupado Antofagasta, iniciaba la campaña marítima, donde solo se enfrentó la Armada del Perú y la Armada de Chile para obtener el control naval. Al final, en octubre de 1879, la marina chilena logra derrotar a la Armada del Perú en el combate a Tangamos, obteniendo así el control del mar. Así daba inicio para noviembre de ese mismo año, la campaña de Tarapacá, con el fin de ocupar ese territorio peruano. Mientras en Bolivia, el 10 de septiembre, se da el combate del Río Grande, fue más una escaramuza, donde 40 bolivianos fueron derrotados por 25 cazadores chilenos, 13 bajas sufrieron los bolivianos, pero mientras se daban estos pequeños enfrentamientos, en Pizagua, Perú, desembarcan unos 8.000 soldados, el 2 de noviembre de 1879, derrotando a las tropas aliadas. Ahora avanzarían tierra adentro, donde vuelven a derrotar al ejército aliado, en la Batalla de Dolores, el 19 de noviembre. Las noticias de esta derrota, llegaron a La Paz y a Lima, y causó preocupación. Por suerte para los aliados, Perú consigue una victoria, en la Batalla de Tarapacá, dejándoles 500 bajas a Chile, siendo esta la peor derrota que sufrió el ejército chileno durante la guerra. A pesar de esta victoria, las tropas peruanas se tuvieron que retirar de Tarapacá, por falta de provisiones, agua, comida, entre otras, haciendo que Chile ganara la campaña, y ocuparan el territorio. Mientras en Bolivia, logran conseguir su primera victoria por su cuenta, en el combate de Tambillo, el 6 de diciembre, donde 70 hombres de Rufino Carrasco, logran vencer a un destacamento chileno de 24 hombres, dejándoles 9 bajas y 11 prisioneros. Las noticias de este enfrentamiento, causaron conmoción de las fuerzas chilenas, lo que provocó el envío de refuerzos al interior, y durante la ocupación del litoral boliviano, se tiene el mito de la Batalla de Canchas Blancas, ocurrida supuestamente, el 12 de noviembre de 1879, tan solo 10 días después del desembarco en Pizagua, y se dice que 500 bolivianos, derrotaron a 1.400 chilenos, pero Chile niega que esta batalla, ya para 1880, Perú y Bolivia son derrotados, en la Batalla del Alto de la Alianza, y tras este sangriento combate, Bolivia se retira de la guerra, tras perder cientos de hombres, dejando a Perú luchando solo, aunque seguirían siendo aliados, hasta que acabó la guerra. Al final, Chile logró la ocupación de Antofagasta, y en los siguientes años, ocupó territorio peruano, como Tarapacá, luego ocuparon Tacna, y Arica, y luego invadieron su capital, Lima, entrando triunfal, a la ciudad de 1881. A pesar de esto, la guerra siguió, y las tropas chilenas, ocuparon gran parte de la sierra peruana, cuando se firmó el tratado, para poner fin a la guerra. Perú perdió varios territorios, pero el más recordado, es el de Bolivia, donde perderían su salida al mar. Esta fue la ocupación chilena de Antofagasta, si te gustó el video, deja tu like, y suscríbete al canal, comparte el video, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!